Hola chiquilla, ¿cómo estás? Hace mucho tiempo que te pienso, no te sales de mi corazón Desde que te vi en aquel momento Déjame llevarte a las estrellas, déjame adornar con ellas Tu sonrisa y tu mirar Déjame besar tus labios rojos, déjame ser quien te cuide Yo solo te quiero amar Es que van tantas noches que yo ya ni duermo Por pensar en ti De desear tu boquita, tu piel, tus caricias Tus ojos aquí Imagino tu risa y cómo me besas Tu voz tan sensual Y la piel se me eriza al ver tu sonrisa La brisa del mar Frente al altar Me hace sentir algo especial Algo tan bonito es esto cierto Te necesito para respirar No moriré del arrepentimiento Déjame llevarte a las estrellas Déjame adornar con ellas Tu sonrisa y tu mirar Déjame besar tus labios rojos Déjame ser quien te cuide Yo solo te quiero amar Es que van tantas noches que yo ya no duermo Por pensar en ti De desear tu boquita, tu piel, tus caricias Tus ojos aquí Imagino tu risa y cómo me besas Tu voz tan sensual Y la piel se me eriza al ver tu sonrisa La brisa del mar Frente al altar Frente al altar Frente al altar